Y aunque sé que me perdí, pero si supieras que A mí también me pasa igual No es por nada, pero más si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que esconder Baby, eso es normal si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que esconder Verte como antes, yo sé que es imposible Pero estas ganas no se van, son indefinibles Aunque parezca que no queda combustible Pa' mí siempre hay disponible entre tú y yo Nunca te gusta la fecha Que tú vayas pa' la izquierda y yo, la derecha Ahora tiene un culo más grande y la teta esta Pero siempre la tiene estrella si somos como el Y tú te conozco, no hay nada que esconder ¿Cómo teions cuando nos llego al pie? No sé si te cuentes, no hay nada que esconder ¿Hace yo, la derecha, si te cuentes, no hay nada que esconder Y tú te metes en el club, que te cuentes, no hay nada que esconder Y tú te ventas en el club, te cuentes, no hay nada que esconder Y tú te vayas como el viento No mi amor, este problema es televisor Pa' que progreses que buena gente tuve victoria No te pago en las relaciones, pero hay ocasiones Donde hay que cometer ciertos delitos y por eso Si tú quieres volver, sabes dónde te llamas, sabes lo que vas a hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo te conozco, no hay nada que comer Baby, eso es normal, si tú quieres volver Sabes dónde yo voy, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo te conozco, no hay nada que comer Baby, eso es normal, si tú quieres volver Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces jugar Gracias.